Yo represento a los del lado, a los ricos, a los pobres, sin importar su raza, ni color Este es mi ghetto, aquí yo nací, por más que progrese nadie me saca de aquí Aquí yo nací, aquí yo nací, aquí yo nací, aquí yo nací Represento a la mujer y al hombre, al tiguerón, al rico, al serio, al pobre Al pagador por sus sueños, el político vende sueños, los caídos a su nombre Día de norte a sur, represento al distrito, el centro de la ciudad que más se comete delito Droga, prostitución, asesinato por encargo, robo la casa blanca donde se radica el narco Si es por avión o en barco, eso a nadie le importa, los que viven arriba se hacen de la vida gorda Cuello blanco, guillao de yo, no fui tigueres con traje, aquí fue que nació todo donde se inventó el tigueraje Soy la voz de la calle que ninguno censuró, hablo de calle porque de la calle salí yo Soy el ejemplo de superación de cada barrio, trado de calle sin título universitario Este es mi ghetto, aquí yo nací, por más que progrese nadie me saca de aquí Aquí yo nací, aquí yo nací, aquí yo nací, aquí yo nací Y comen de sueño los caídos a su nombre Yo represento cada bloque, cada esquina, cada barrio, cada sector, cada callejón sin salida Cada niño que se levanta la sella aunque le duela, no falta aunque no tenga la merienda Pa' ir pa' la escuela, el espejo del joven que en el barrio progresó Del empleado que a pesar de su sueldo se superó El modelo a seguir del ladroncito, del limpia bota Del que está parado en tren, tengo un punto vendiendo coca Y no critico a nadie por llevar su estilo de vida Los pobres no tienen opciones, tienen alternativas Aquí nací, aquí crecí a pesar de la situación Distrito Nacional, por siempre yo seré de corazón Villa María, Cristo Rey, Bameso, Villacón Simón Bolívar, Capotillo, Laferlu, Perón Los Guándules, Guayley, llegando por la 17 María Auxiliadora, Villa Agrícola y el 27 Villa Juana, San Carlos, El Espaya y Guachupita El Millo, Los Kilómetros, Los Prados y La Cañita En Sanche, Quiqueya, Los Guaricanos, Bellavita Los Ríos, La Senega, La Azulsa y Villa Francica 24 de Abril, El Caliche y Miraflores Los Pinos, Borro, Horto, Embocos y Villacolores Gantin y El Naco, Zona Colonial y Ciudad Nueva Arroyo, Hóndolo, Pradito, Gaco y Respeto, Perrera Desde el miguero, ando y yo nací Por no que progrese nadie me saca de aquí Aquí yo nací, aquí yo nací, aquí yo nací Repasando a la mujer y al cumbre Al tiguerón, al rico, al serio, al pobre Al fajador por sus sueños El político vende sueños, los caídos a su nombre Yeah, Distrito Nacional El corazón de la ciudad Respeto pa Villa Duarte Yeah Esto es Distrito Nacional